hola buenos días tardes o noches los que ven este vídeo bueno seguimos con nuestra serie probando chars de nueva en cuenta estará otro donald edith espero que les guste este showcase y bueno vayamos al grano que comience el vídeo o o o o no y y el ¡No escape! Fight! ¡No escape! Fight! ¡No escape! Fight! ¡The breeze of theorn lull y as Ос Victoria! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, respecto el char, sus paletas y poderes que tiene, se merece una calificación de 9.5, excelente el char. Y bueno, este es el autor del char anoter Stryker Donald. El char de Stryker. ¿Es público o privado? Es totalmente privado y no está disponible para su descarga. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Y como siempre un battle, espero que le haya gustado y nos veríamos con más showcases con la sección. Probando Chars. Me despido y cuídense. Nos veremos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Soscríbete al canal de la background de YouTube. ¡ERRATICOOLT! ¡ERRATICOOLT! ¡No es escape! ¡errata! ¡Suscríbete! 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 ¡No escape! ¡Fight! ¡No gripe un indicador! ¡Vame! Vive esto! ¡Dime más! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No o no! ¡Eroscríbete! es un joven el Litecojo ¡Y no te pierdas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!